Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Con 11 operativos, entre los que destacan Paisano Carrusel, Radar, Caballero del Camino, 30 Delta y Cinturón, elementos de la Policía Federal, División de Caminos, trabajan para prevenir y disuadir accidentes y la Comisión de Delitos en Michoacán. Con revisiones corporales a pasajeros de autobuses, se evita aporten algún objeto que ponga en riesgo la integridad de los viajeros. En el marco del Plan General de Acción Invierno 2013, los elementos federales también instruyen a los automovilistas sobre medidas para prevenir accidentes. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Debido a las presiones que ejercen sobre su persona, grupos de autodefensa, el presidente municipal de Guanavista Tomatrán, Luis Torres Chávez, no rendirá su informe anual de actividades en la demarcación. El alcalde que despache en la capital michoacana desde el mes de junio, tras ser obligado a salir de su municipio por gente armada, entregará de manera digital su segundo informe ante el Congreso local y aseguró que no renunciará. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. A unos días de que inicia el periodo vacacional invernal, turistas nacionales y extranjeros ya transitan por el Centro Histórico de Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y destacan su belleza. Bueno, es un viaje de visita, de descanso, apreciando mis vacaciones. Aquí es el primer lugar donde estamos visitando, está muy bonito, es la primera vez que andamos aquí en Morelia, está muy bonito, nos gusta mucho. Incluso, recomiendan a Morelia como un lugar bonito y digno de visitar, sobre todo, por el calor y recibimiento de su gente. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. A efecto de reforzar los trabajos de investigación de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, fue incorporada la antropología Yasmín Antillón Eribe, de la plantilla de personal del área. Antillón Eribe explicó que la antropología física o biología está enfocada al estudio evolutivo de los seres humanos, así como el estudio nutricional y en su comportamiento demográfico. Detalló que a través del tiempo, la antropología física se convirtió en una ciencia forense con el objetivo principal de recuperar información de los cuerpos sin vida, que por descomposición de los tejidos, la depredación animal, incluso las alteraciones humanas, como el uso de fuego, herramientas u otras sustancias, dificultan conocer su identidad. La especialista expresó que actualmente la antropología física y arqueología son reconocidas también como ciencias forenses. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Productores michoacanos están cortando de 2.000 a 3.000 toneladas diarias de limón. En la venta de invierno, estarán cortando 700 toneladas al día, que se surtirá a todo el país. El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Ramón Canovega, y el presidente nacional y estatal del sistema Producto Limón, Sergio Ramírez Castañeda, informaron que el cítrico se cosecha sin problemas en nuestra entidad, por lo que actualmente están obteniendo de 2.000 a 3.000 toneladas diarias de este fruto a un precio de 5 pesos por kilogramo. Afirmaron que se vislumbra un gran cierre para el sistema Producto Limón en este 2013 debido a la escasez que se presentará en los estados de Colima, Veracruz y Guerrero, que tuvieron problemas en sus cultivos a raíz de los fenómenos meteorológicos, por lo que en la venta invernal, Michoacán estará surtiendo de limón prácticamente a todo el país. Se espera que para finales de diciembre se estén cortando 700 toneladas diarias y que los productores reciban por arriba de 10 pesos por kilo de limón. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Gracias al modelo académico que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, CONALEP, ha implementado por más de tres años el subsistema, se ha consolidado como una de las mejores opciones de formación para los jóvenes en la entidad. Una de las ventajas al ingresar al CONALEP es poder estudiar la carrera técnica como alimentos y bebidas o enfermería general, al mismo tiempo que el bachillerato, los estudiantes de los 13 planteles que integran el subsistema e incorporan tecnologías de vanguardia en su aprendizaje, así como formación laboral y académica basada en competencias. Este enfoque de competencias considera que más allá de los conocimientos adquiridos en el aula, lo más importante es el uso que se hace de ellos en la vida profesional, social y personal. Durante su estancia en el CONALEP, los alumnos desarrollan tres tipos de competencias, genéricas, disciplinares y laborales. Con información de redacción, informa Cuasar TV.